Creo que el curso me ha ayudado a conocerme muchísimo más, realmente hay un cambio antes y después, sobre todo al momento de conocer cuál es mi tipo ayurvédico, que antes no lo conocía. También me ha ayudado a entender por qué hay olores que antes rechazaba, que quizás todavía no estaba lista para usar o lista para iniciar un proceso de sanación y todo lo que me aportaba ese aceite. También me ha ayudado, por ejemplo, con el tema de mi piel, que es súper sensible, a reconocer qué aceites no debo usar, qué aceites son recomendables diluir en un aceite vegetal, en qué aceite vegetal, en cuáles sí, en cuáles no. Y un ejemplo más de cómo me ha ayudado es, por ejemplo, que me atraen bastante los aceites que son de raíces o de cortezas, porque precisamente por ser un tipo ayurvédico bata, necesito aterrizar un poco y calmar la mente. personalmente, después de llevar el curso, he creado dos marcas, una con mi socia y otra personal. Ambas tienen un 80% de productos realizados con aceites esenciales, como por ejemplo, este sérum facial que contiene aceite de jazmín, tenemos otro que contiene aceite de rosas, un spray para dormir mejor y este rolón que es relajante. En realidad, el 50% de mi tiempo ahora está dedicado a estas dos marcas. Incluso en la oficina, que es mi trabajo mortal, usamos aceites esenciales para limpiar, para purificar el ambiente. Cuando hay personas muy estresadas, incluso cada uno tiene un rolón que les he regalado para que no se desestresen, sobre todo cuando hay licitaciones con el Estado. Y eso principalmente, en verdad, han sido dos proyectos muy bonitos que han nacido a partir del curso y de la formación y que me están ayudando no solo a mí, sino a más personas. Una de las cosas que más me impactó es la cantidad de desinformación que abunda en internet y en redes sociales. Creo que lo que más me impactó del curso fue cuando usamos aceite de limón en un vasito con agua y el vaso terminó deshecho por el nivel de calor y acidez del aceite esencial. Y me sorprendió mucho porque justo antes de llevar el curso, yo he visto un montón de páginas en internet que te recomiendan tomar en ayunas un vasito con gotas de aceite de limón para bajar de peso, para quemar grasas, para movilizar y eso creo que fue lo que más me impactó. Además de eso, creo que conocer muchos más aceites de los que tenía en mente, usualmente tenemos seis conocidos que son como que tu kit de auxilio o como tu botiquín de emergencia, pero hay una gran variedad de aceites esenciales que pueden encontrar en Yavana y nada, que ayudan un montón a distintas cosas y que si es que hay alguno que no te guste puedes buscar algún otro con las propiedades similares, que se amolde más a ti y que vaya de acuerdo a tu tipo ayurvédico también. Más allá del tema teórico y de los conocimientos prácticos que aprendes en el curso, creo que es un viaje de introspección y autoconocimiento y también de sanación personal. También te ayuda, no te ayuda, también compartes mucho con otras personas y con sus procesos y aprendes bastante de cómo han ido sanando cada una y de cómo incluir los aceites esenciales. Y aparte de eso, Ricardo me parece que no solamente busca compartir conocimiento teórico y práctico, sino que lo hace de una forma bastante amorosa y con bastante dedicación al curso, lo que ayuda a que el aprendizaje sea más allá de lo netamente teórico.